Una mujer desaparecida y al menos 60 viviendas afectadas dejó como saldo la fuerte lluvia registrada la noche del sábado y madrugada del domingo en la región de Uruapan. El torrencial aguacero comenzó poco antes de las 22 horas del sábado, acompañado por fuertes rachas de viento y actividad eléctrica. Cerca de la 1 a 30 horas se reportó a los cuerpos de emergencia que en la colonia El Planetario, al oriente del municipio de Uruapan, un canal de Aguas Negras se desbordó y el agua ingresó a algunos domicilios. Personal de Protección Civil Estatal, Bomberos Voluntarios y Protección Civil Municipal se movilizaron al sitio y realizaron el rescate de al menos una decena de personas que quedaron atrapadas en sus viviendas. En el referido lugar, al menos 60 casas sufrieron los estragos del agua, la cual alcanzó en algunos puntos poco más del metro y medio de altura. Por otro lado, en la localidad de Charapendo, en el municipio de Gabriel Zamora, en el camino rural que conduce a la localidad de Los Jazmines, el cauce arrasó una camioneta Toyota Negra, la cual conducía una mujer de nombre Sofía, quien hasta el momento se encuentra desaparecida al salirse del vehículo y ser arrastrada por la fuerza del agua. En la búsqueda trabajan elementos de la Delegación Uruapan de Protección Civil Estatal, siendo apoyados por Protección Civil de Lombardía. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin.